7 herramientas curiosas que te sorprenderán Te quieres sentar cómodamente a ver una película en tu casa, pero no puedes oírla bien porque el sonido sale agudo y estropea la experiencia. ¿Quieres solucionar el problema? La solución es comprar un amplificador de pantalla para tu teléfono inteligente. El DAX lupa de pantalla con altavoz para teléfono inteligente es el ajuste ideal para ti. Tiene una lupa 3D de 12 pulgadas que amplifica el sonido para que puedas sentirte cómodo y seguro durante toda la película. El teléfono inteligente es una buena forma de comunicarse, ya que nos permite tener control sobre todo lo que nos pasa a través de él. Sin embargo, a veces es difícil leer el contenido de las notificaciones, especialmente cuando estamos distraídos. Para solucionar esto, hay una lupa de pantalla específica para teléfonos inteligentes, que nos permitirá ver el contenido de las notificaciones en tiempo real. Así podremos estar seguros de que todo está bien, incluso cuando estamos ocupados. La lupa es realmente muy bonita, y está hecha de un material resistente. Podrás usarla para todo tipo de teléfonos inteligentes, incluso para el dispositivo más grande. ¿Quieres comprar una herramienta de medición láser para realizar mediciones de distancia? Entonces no pierdas el momento y comprueba la herramienta más popular del mercado, el medidor láser TAPE de T50 Medidor de Distancia Láser 50, en 165 pies. Este telémetro tiene una pantalla LCD retroiluminada que permite ver claramente las mediciones en cualquier momento. Además, es una herramienta de medición de flujo digital que está diseñada para funcionar bien con una amplia variedad de materiales. Este telémetro láser es increíble. Tiene una pantalla LCD muy grande, que permite ver claramente la medición en todo momento. Además, tiene una luz muy potente, que permite ver perfectamente en la oscuridad. Es una herramienta perfecta para realizar mediciones en distancias grandes. No te arrepentirás de haberla comprado. Si necesitas un maletín estupendo para todo lo que necesites llevar y no tienes mucho espacio, este es el maletín perfecto para ti. Contiene una variedad de herramientas manuales, tales como llaves de vaso y juegos de llaves, así como una colección completa de llaves de vaso de estrella. Es muy ligero y cómodo para transportar, y puede adaptarse a cualquier tipo de estilos de vida. Así que no esperes más si pide hoy tu maletín Manesman Verde. Este maletín es perfecto para cualquier persona que necesite herramientas manuales, como por ejemplo, llaves de vaso, juegos de llaves, etc. Su tamaño es ideal, y tiene una gran variedad de herramientas. Puedes usarlo para cualquier ocasión, incluso para ir a la tienda o para cualquier otro tipo de viaje. La calidad de las herramientas es excelente, y la forma en que está embalado es perfecta para que no se pierdan nunca. Si quieres proteger tus datos y tus objetos de valor, necesitas una caja fuerte adecuada. La caja Amazon Basics es perfecta para ti, ya que es una caja fuerte que está diseñada para parecer un libro. La caja tiene una cerradura con una combinación, para que puedas proteger tu casa y tus objetos de valor sin problemas. Además, la caja está hecha de acero inoxidable para resistirse a los ataques. Así que adquiere la caja Amazon Basics en forma de libro para proteger tu casa y tus objetos de valor. Esta caja es perfecta para cualquier habitación de tu casa. Está hecha de materiales de primera calidad, y tiene una excelente protección. Es bastante pequeña, así que no la verás grande en el armario, pero es perfecta para guardar tus cosas. Además, tiene una excelente protección contra los robos. La combinación de la cerradura y el color negro es muy bonita. La recomiendo totalmente. ¿Quieres poder usar todas tus herramientas manuales con facilidad? Orsifou ofrece una gran variedad de cuchillos multifuncionales inoxidables, que pueden servir como destornillador, abrebotellas, navaja o cuchillo. Además, tiene una herramienta multifuncional en forma de navaja, que te permitirá trabajar con facilidad en todos tus proyectos. No esperes más y compra tu Orsifou cuchillo multiuso ahora. Es una herramienta increíble. Es muy útil para cualquier tipo de trabajo en el hogar, y además es muy ligera. No tardará en acostumbrarse a ella, y podrás usarla para cualquier trabajo. Es una herramienta fantástica. ¿Quieres regalar una herramienta útil e inteligente a tu padre? No te pierdas el Snowflake Multi. Tool 18 en 1. Este portátil es de acero inoxidable, y es perfecto para regalar a tu padre. Tiene una gran variedad de funciones, incluyendo la de cortar piezas pequeñas. Aún así, es muy ligera y fácil de usar, lo que hace que sea un excelente regalo para cualquier ocasión. No te pierdas el Snowflake Multi. Tool 18 en 1. Este es una herramienta genial, perfecta para cualquier momento. Tiene 18 funciones, todas ellas muy útiles. Puedes usarla como navaja, cuchillo, herramienta de pico, etc. Es muy ligero, así que no tardarás en llevarla a todas partes. Además, es una herramienta perfecta para regalos para hombres. Te aseguro que será una excelente opción para ti. ¿Quieres ponerte en modo avanzado y poder realizar reparaciones en tu iPhone, célula, reloj, gafas y otros aparatos electrónicos? Entonces debes comprar el juego de destornilladores de precisión Kiwets S20 130 en 1. Este juego contiene destornilladores hexagonales pequeños magnéticos, lo que te permitirá realizar reparaciones en todo tipo de aparatos electrónicos con precisión. Además, este juego está dotado de una célula portátil, que te permitirá llevarlo a donde quieras. Así que aprovecha este momento y compra el juego de destornilladores Kiwets S20 130 en 1 para poder realizar reparaciones en tu iPhone, célula, reloj, gafas y otros aparatos electrónicos con facilidad. Me encanta este juego de destornilladores, me encanta su precisión. He utilizado muchos de sus destornilladores en el pasado, y nunca me ha fallado. Tiene una buena capacidad para cortar cualquier material, incluso plástico. Es un juego de destornilladores perfecto para cualquier momento. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!